¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, y en el día de hoy vamos a estar yendo al Alto Palermo. Y para los que se preguntan, ¿qué carajo es el Alto Palermo? Bueno, es esto, o sea, es esto que está acá. Nos pusieron de fondo de pantalla, what the fuck? Hola, Auri4, tanto tiempo. Mira, venga, 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 venga. Amigo, ¿qué carajo? Que tengo de fondo de pantalla. ¿Qué grabes vos también? No estoy grabando, te saco una foto que voy a ir. Amigo. Le guardo a Nemi. No, ¿qué se rompió? Hola, ando tiempo aquí. ¿Estás grabando para tu canal? Sí. ¿Qué hago anda? El maldito, eh. El maldito Auri4. ¿Qué sepa? El maldito Mati. El maldito Fabio. Para nada. Ajá. ¿Tiene cámara? ¿Qué? ¿Mira que el mouse es una mierda? ¿Dónde está el mouse? Ah. Eh, mira lo que te puedo ofrecer. ¿Volverá en el video? Amigo. Amigo. Eh, se ve bien, eh. Está bueno. Uh, mi... Esa también tiene cámara, boludo. Se me rompió el pelo. Sí. Nadie arriba tiene. Ah, que tenga cámara. Eh, se ve mucho mejor. Esa que... Oh, no sé. Sí, se ve mucho más calda. Eh, ¿esa se ve mucho más calda? Creo que la pantalla mejor, no la cámara. Bueno, pero esta se ve más blanca. Sí, bastante. Esta se ve muy bien, boludo. Funda. Gente, este mouse es horrible. Tiene 20.000 DPI. Ay, quiero salir de acá. Uh, rompí el sistema, eh. Ah, vení. Es linda. Llamala, llamala. Ay, Mati. Es horrible. Es muy feo. Y aparte, mirá, Fagu. Es sorriso. Probá los DPI. No tiene ni sensu. Es la cámara. Es la cámara, vos. ¿Cómo se saca por ahora? Fagu. No, tenés que... Fagu. No, tenés que... No, tenés que... No tenés ni cuenta, Fagu. Fagu. Ah, no. Nos fuimos de la tiendita de Apple. ¿No falta uno? Ah, no, somos cinco, uno. No, no, no. Vamos a tomar el café, a ver. Fagu. Vamos, Mati, Mati. El patio de comis. Un mati. A ver, es necesario. ¿A dónde vamos? ¿Al MAC? Vamos al MAC. Sí, hago al MAC. Pero vamos a La Habana mejor. Nah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un café solo? Sí. No, tenés comida para comer. Oh, los malditos descuendos. No, quiere enfocar. ¿Sale pedir el de los dos MAC TURX? Café más tostado mixto, 260. Me estaría sirviendo, ¿eh? ¿Qué pediste? ¿Abrí cuatro? Oh. No, 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 no. Te pedí un MAC FLURRY. Y 537. Y van por el. Y van por el 530. Yo tengo 537. Eh, ¿qué me señala? ¿Esto te lo dejo a vos o no? Listo, gracias. Tenemos el MAC FLURRY. ¿Está buenardo? ¿Por qué? ¿Por qué jugo se quita? Está bueno. ¿Está God? Está God. ¿Está God? ¿Está God? ¿Está God? ¿Está God? ¿Está God? Ah, ok, no. ¿Está God? ¿Está God? ¿Está God? ¿Está God? Perfecto. Raid, Raid, Raid. No tomes Está riquísimo Lo moví todo No enfoques Bueno rompimos la mesa Una fila de Macafés Chau Brichuatro chau No Brichuatro Dale No sudas Llegamos boludo Los malditos Ah ahí está el KFC Ahí ya vine boludo Con un café con Remy en unas 200 pesos Que rico Corre, corre, corre Corre Dale, dale Mario Bueno nos vamos el baño Pagó Seguimos con el timelapse Vamos por acá La tecnología del mundo Ya, rather be on by myself like I'm killin' it I see the bitches that lookin' and feelin' it I play the beat and look yum and she killin' it Look up and that's what I do now she sealin' it Also they rappin' this beat like a cinnamon I'm with the bitches we're deep in Dominican Talkin' the cash, but it's not legit to me Doin' the dash, I feel the adrenaline I'm at Chocolats all on my fantasy Cash I'm all in like a more vocal fantasy Fire G Parker got me and a Hennessy Wait like a way to a day and we finish FAKU Brichuatro Bryan Shaney What's going on I lost a boy It's get mad Run What a badass What a badass Did you have Tanya Do you have this , what a badass What out it It's a badass What's up Abuse Abuse Find my house Abus I have a banana Haribo Bueno, ¿volvemos arriba? ¡Ew! ¡Ah! ¡Otro piso! ¡Eh! ¡Arono! ¡Samsung! ¡Yo la pongo eh! ¡Ah! Y un poquito de cola. Bueno, a ver vamos a pasar... No, no lo vamos a usar. Todo para un celular. El 4. Hola. Bueno, entramos al Like. Acá donde viene el Coscu. Acá, ¿verdad? Está en la patina. Oh, gracias. Que bien, usted. Adinés. Desafía a tu vez. Ah, desafía. Fagó. ¿Son iguales a esas? Vos ahora que vienes a aparecer, hijo de mil. Estas de acá están muy buenas, eh. Es la que contamos en el segundo video. Hola. Eh. Qué decida estas. Fagó. No les usaría ni en pedo, pero están lindas de vista. Muy linda. Estas de acá están re fachas. No, menos 15 pesos. Y ahora están 30. No, se van. Fuá, está linda esta, eh. Si enfoca estaría... 11 mil pesos. Esta está linda también. Pero por 11 mil pesos me compro una no original. Hola. Tanto tiempo, boludo. Amigo. Esa es una cámara. Es otra cámara. Otra cámara. Y uno. Rakuten. Esta es un minuto para los gordo. Estas son gol. Estas.. Si es una, no se que diga. Si, no, pero acá también hay otra. Si. Otra. ¿Ya vas a pagar un pati a Panini? ¡No! ¡Pero parazo! ¿Se dice pati suave? Igual es Panini ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! Sí, igual está para eso seguro No, 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 no ¡Al Nike! Ahora no vamos a la vida ¡Vamos al Nike! ¡Gol! 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 ¡Si enfoca la vida estaría genial! Bueno, no importa ¡Vamos! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡A ver! ¡Vamos a mostrarla! ¡La del jugo! ¡Es verdad! ¡Es muy buena! ¡Todo de boquita! ¡Ew! ¡Esta es muy chiquita boludo! No sé qué estoy haciendo ¿Qué es esto? ¡Es saqueoso! ¡Es muy feo! ¿Cómo va a ser de Air of Ready? ¡Uuuu! ¡Esta camisita! ¡Esta está muy goda! ¡Esta también! ¡Es una pantalla que parece un espejo! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Qué feo! No se ve mucho pero... ¡Está horrible eso! ¡Está muy goda! Mmm... Están buenas pero los colores medio... ¡12.500! ¡Qué feo que es eso! ¡Un emoji de náuseas! ¡Ya! ¡Alto espejo! ¡Qué feo de náuseas! ¡Qué feo de náuseas! ¡Qué feo de náuseas! ¡Qué feo de náuseas! ¡Es que veo que todas estas camisetas no tienen náuseas! ¡Bri 4! ¡Siempre grababa! ¡Bri 4! ¡Catorce modos! Para ponerlos en contexto... Yo cumplí el 11 de marzo y ellos el 12 de marzo me regalaron ese pedazo de mousepad RGB que está buenazo. El que ven ahí en la toma. Estamos en Burger DeFi. Es una hamburguesería en el barrio de Palermo. Es muy fachera. Ahí está el Brian salvaje. ¿Sos vos? ¡Ay no! Me confundí que era un desconocido. ¡Ah! ¿Estás un desconocido? ¿Puedo tocar? Está lleno de maquinitas así raras gamer. Hay un patiecito. Si me siento realmente. ¡Blogger! Acá y acá. Baño de damas. ¡Damas! ¿Qué digo? Otro piso. Creo que está inhabilitado. Acá estamos nosotros. Baño de hombres. Obviamente puedo pasar. Piloto de grade. Un Super Mario Bros. Y... La calle. Por ahí entramos. Bajamos del bondi allá a la vuelta. Venimos todos por ahí. Y todo esto acá está en el... Ahí en el pasillo. Uy no enfoca. Es tan fuerte que es la luz. Bajamos. A ver mostrarnos un poquito. Juega juga 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 juga. ¿La cae? No los rompiste. Había un juego de panas boludo. Lo saqué. No, no. Estaba un juego de panas. Hay? Sí. ¿Cómo te llama esta maquinita exactamente? Tenía un nombre. No me acuerdo. Space Painters. perderte. Máteres. Ve ese pacman ahí está como re... Loquito. Acabo de romper el Esta buenaza Mati, vos podes comida 1 y 4 Buena luz ahí Esta bueno Alto No, 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 no Vamos No, no, no